Una concertista de fama mundial que llevó en alto el nombre de Venezuela. Ella ha sido considerada entre las grandes pianistas de la historia. Acompáñanos a conocer la vida de una mujer extraordinaria. Teresa Carreño, la valquiria del piano en Antología del Ayer. Este domingo a las 6 de la tarde, ama y siente Corazón Llanero.